¿Cuáles son las novedades? Como en los principales museos, como en el Louvre, como en el Prado, etc. No solamente si quieres tomar pisco, sino si quieres aprender de pisco, lo vas a tener y en el idioma inglés, francés, italiano. Después tenemos en cuenta el tema de inclusión social, lo cual es muy importante. Tener la información en braille e invidentes haciendo pisco sour. También el pisco frío y el pisco de las plumas. Es una novedad que estoy segurísima que el 99% de los barmans en el Perú no conocen el pisco de las plumas y no saben cómo hacerlo. Y creo que hay dos o tres personas en Perú que son capaces de hacer el pisco de las plumas. Y sobre el pisco helado también, no es una costumbre, pero ya hemos hecho la prueba. No porque lo diga yo, sino ante 100 personas, de las cuales 99 dijeron que les gustaba el pisco helado. Y la única que dijo que no, no dijo que no le gustaba, sino que no estaba acostumbrada, que es distinto.